Hola, ¿cómo va? Bueno, nosotros somos Jaguarete Hockey, nos hemos formado hace un año y medio. Tenemos Primera Dama y Primera Caballeros y estamos jugando el torneo en la Liga Misionera. Salimos campeones del torneo Clausura y eso nos lleva directo al ascenso a la A, en Liga Misionera. ¿Cómo se han formado aquí? ¿Qué tuvieron en cuenta? ¿Es una selección, supongo yo? ¿Es una especie de selección aquí o pertenecen a algún club? No, somos nuestro propio club, nosotros formamos nuestro club que es Jaguarete Hockey Club. Nada, nos juntamos un día. ¿Tiente apasionada del hockey? Y yo, mi mujer, mis hijas, mis yernos, Juan y su hijo, y así fuimos sumando Virgilio y su hija, y así empezaron a venir, a venir, a venir. Y bueno, yo hoy somos 70 personas. ¿Cómo llegan a Misiones a jugar? ¿Por la invitación? ¿Quién ven ustedes? ¿Pidieron estar allá? No, uno de los jugadores propuso, Che, si nos vamos a jugar la Liga Misionera, nos pareció correcto por el tema de distancia. Y bueno, empezamos a hacer los trámites, todo, y este es nuestro segundo año en la Liga. Cuando hablamos de Liga Misionera, ¿de cuánto estamos hablando? ¿De cuántos equipos? ¿De qué características de equipo? Bueno, tiene dos equipos, la Liga Misionera, de los cuales seis juegan la tira campeonato y después juegan, perdón, ascenso que somos nosotros y la tira campeonato. Seis y seis. ¿Este era el primer objetivo, ustedes como club, o cuáles fueron los objetivos que se fueron poniendo y llegaron a esto? El primer objetivo fue formarnos, ese fue un objetivo en el cual tuvimos, imagínate, nosotros no tenemos subsidio de nadie, los chicos no pagan ninguna cuota, yo no percibo ningún sueldo, todo es entre nosotros a pulmón. Así que el primer objetivo fue comprarnos la ropa, imagínate lo que fue comprarlos de uniforme. Ese fue nuestro primer objetivo, con ayuda de algunos sponsors pudimos llegar a ese objetivo. Y nuestro segundo objetivo fue ir a jugarlo. Y te voy a contar que el primer partido que jugamos perdimos 13 a 0. Y ahora salimos vaya menos vencida. Y todo eso fue en el transcurso de un año y medio. Imagínate el orgullo que es para nosotros todo esto. O sea, lo que se ha logrado con entrenamiento, sin tener canchas de público conocimiento, que Yaguerete Hockey no tiene cancha, nosotros entrenamos en una cancha de fútbol 5 que pagamos. Es difícil llegar al pago porque nuestros jugadores, el hockey nuestro es bien social. O sea, acá no importa si vos tenés o no. Bueno, venís. Muchas veces me vas a ver en pata en el banco porque me saco mis botines y le doy a un jugador que no tiene. Las chicas juegan con el palo de los varones, los varones le dan los palos a las chicas, se prestan las canilleras. O sea, lo nuestro es bien a pulmón. Para ir, mi ambulancia muchas veces va cargada de jugadores. Bueno, no tenemos manera de ir, no tenemos plata, no tenemos combi, nosotros no tenemos nada. Pero somos campeones. Y representan a Ituzangó. Siempre decimos que los que traspasan las barreras del departamento ya pertenecen, ya no son de Aguaraté, ya no son Iberá en el caso del fútbol, ya no son juventud, son Ituzangó. Sí, por supuesto. Imagínate lo que fueron nosotros haber gritado campeones en la tierra colorada. Que esto, Ituzangueño maleducado, fuimos e hicimos historia allá. O sea, no, no fue una locura. Para nosotros lograr este objetivo fue una locura. No solamente logramos este objetivo, tenemos muchos jugadores en los seleccionados. Nuestro barquero se va ahora a jugar el nacional el sábado que viene con la liga misionera, justamente con la selección de misiones. Y nuestra jugadora número 5 también se va con la selección de misiones. Dos de los jugadores sub-17 se fueron con la selección de misiones. O sea que encima aportamos material para que vayan a lucirse afuera y dejen en alto Ituzangó. ¿Con esto cerró el año o qué les espera para lo que resta? No, con esto empieza un nuevo desafío. O sea, el festejo terminó y nosotros ya estamos enfocados en lo que viene. Ahora vamos a empezar con Amistoso, Seben, Copa de Honor. Ahora está la Copa de Honor, que se juega cuando termine. Falta todavía jugar unos cruces de la otra zona y se va a jugar la Copa de Honor. Si bien nuestro objetivo no es la Copa de Honor, claramente nuestro objetivo ahora es seguir creciendo y desarrollando, digamos, mejor el entrenamiento. Porque claramente ahora es mucho más importante el objetivo de ser campeones del A. Sí, sí, hay que trabajar, seguir manteniendo el trabajo serio que hacemos. Tenemos jugadores de distintas edades, distintas personalidades. ¿Cómo es convivir con un grupo así? Y mirá, yo soy el más grande de todos, ¿sí? Y la verdad que yo me siento como el papá. ¿Sos el que enseña, el que aconseja, el que dice, por acá sí, por acá no? El que aconseja, el que enseña, no, para eso está Lola. Por ahí con mi experiencia, obviamente... ¿Sos el técnico en la cancha? No, 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 no. Yo trato de no meterme en el trabajo de ella porque es el trabajo de ella y es lo mejor que hemos tenido. Te hablo yo porque hace 30 años que juego acá, he pasado por distintos técnicos y la verdad que como que me complementé bastante con ella en el sentido de entender lo que ella quiere para el equipo y tratar de eso mismo, de mantenerlo con los jugadores. Más allá de este título, más allá del festejo y claramente el ascenso, ¿qué es el hockey para ustedes? Y la verdad que es un deporte que una vez que vos lo entiendas, porque hay muchas personas que no lo entienden, lo tienen de una perspectiva diferente, mala, digamos, sobre todo el tema, a ver, en el masculino, de que es para personas amaneradas, personas gay, lo que sea. Y en realidad es un deporte que es una práctica de diversidad, o sea, claro, es algo que es un conjunto de todos, ¿sí? Y es un deporte como ahora, como el fútbol que también hay, como el básquet, como el... O sea, lo que hace el deporte en sí, en nuestro club, en nuestra familia, es la unión que tenemos. ¿Qué te produce haber logrado esto? No, una felicidad tremenda, porque encima me toca festejarlo con mi hijo, con mi hijo mayor, que también... Literalmente en familia. Literalmente en familia. Él juega desde los cuatro años, pero siempre fue elegido así como al azar para jugar, y de que entró a trabajar con Lola, se superó muchísimo, no solo él, sino muchos chicos que han ido... Hay parejas en el club, que los novios han ido a ver cómo entrenan la novia, ¿sí? Y un día uno de nosotros le dijo a uno, che, Tomás, probá. Y ahora es, también fue convocado a la selección de los lobos, los lobitos, un chico que no tenía idea de lo que era el hockey. Es más, conoció el hockey acá. Treinta años jugando acá, me decías. ¿Y tu sengobo ha logrado algo como esto alguna vez? Esta es la primera vez. Es la primera vez que tu sengobo, o sea, un equipo de tu sengobo, sale campeón en la liga misionera. Oficialmente, vamos a aclarar, oficialmente. ¡Gracias!